Retornamos con las informaciones 13 horas con 48 minutos. Vamos a revisar a continuación el trabajo que se viene desarrollando a través del Sistema Único de Salud. 8.7 millones de personas han sido atendidas de acuerdo al reporte nacional. Tenemos hasta este momento ya algunos datos consolidados al 1 de noviembre, en el cual podemos ver que durante estos 8 meses de implementación del SUS ya tenemos una cantidad de atenciones realizadas que alcanzan a 8.741.152. Eso significa que en promedio estamos atendiendo un millón de servicios y productos de salud del SUS. Desde marzo se implementó el Sistema Único de Salud para garantizar los servicios de salud de forma gratuita. Se preveyó beneficiar al menos 5 millones de bolivianos y bolivianas. Sin embargo, según el reporte del Ministerio de Salud, hasta la fecha, en 8 meses se realizó la atención de 8.7 millones de atenciones. Sí, efectivamente tenemos todavía un perfil que está cubriendo las atenciones del SUS fundamentalmente a mujeres y a menores de 5 años. Pero también se han incrementado los porcentajes de atención a los otros grupos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las atenciones a menos de 5 años, aproximadamente el 25% de las atenciones y en el caso de las mujeres también un 23% en el grupo de edad fértil. Pero de todas maneras también tenemos un porcentaje alto en el caso de los adultos mayores que llegan a aproximadamente un 27%. En el grupo de menores de 5 a 9 años, el 6% y en mayores de 10 a 19 años, el 13%. La gratuidad da lugar que el Estado cubra los gastos de la atención en salud y garantice que las familias bolivianas no tengan que sacar de su bolsillo. Hemos tenido, lógicamente, también un proceso que ustedes conocen de adscripción, el cual en este momento tenemos los reportes de que estaríamos alcanzando el 74% de la adscripción de la población que teníamos como objetivo. Son 3.694.699 adscritos que hemos registrado en la base de datos. Esta ley va a beneficiar sobre todo a esa población entre 5 y 59 años que no tenía ninguna cobertura de salud.